Y buenos días mi gente, quería aprovechar que estoy cargando el carro para compartir con ustedes una oportunidad de negocio. Dame un segundito. Si estás interesado en mercadeo digital y ganar este tipo de dinero semanalmente, publicando anuncios en las redes sociales, necesito que hagas tres cosas. La primera, comparte este video. La segunda, dale like. Y la tercera, escribe la palabra información. Yo personalmente te enviaré todos los detalles de la empresa con la cual trabajo y cómo tú también puedes ganar este tipo de dinero semanalmente. Mi gente, es muy fácil. Se llama mercadeo digital y puedes ganar este tipo de dinero semanalmente desde tu teléfono o desde tu laptop. Pero solo quiero trabajar con personas serias que estén dispuestas a trabajar. Necesito que hagas tres simples pasos. El primero, que le des like a este video. El segundo, que lo compartas. Y el tercero, que escriba la palabra información. Yo te voy a enviar todos los detalles. Aparte de eso, si te unes a mi equipo, te voy a enviar un entrenamiento gratis que te va a enseñar paso por paso lo que vas a hacer para generar este tipo de dinero como yo. Yo llevo más de 10 años haciendo mercadeo digital, mi gente. Esto no es fraude, esto no es una estafa. Esto es 100% legal. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Gracias.